Y ahora es momento de conocer el hecho en México del día de hoy. Van a conocer a David Zárate, un escultor de madera, barro y cántera, que crea impresionantes piezas artesanales y orgullosamente mexicanas. Les presento a David Zárate, maestro artesano oaxaqueño que nos muestra la magia que realiza con sus manos. Es una espina de un árbol que se llama pochote, no sé si lo conozcan. Ese árbol da espinas, esas espinas permiten trabajar en miniaturas. Para esto utilizo gubias, para los detalles más grandes. Por ejemplo, para los detalles muy pequeños se utiliza una aguja. Desde esculturas en miniatura hasta gran formato. Hemos hecho obras de cuatro metros, cuatro metros y medio, pues pesa media tonelada o hasta una tonelada. Esta es de madera de pirul, digo, tiene un significado. Esta obra se llama Raíces y esta, en lo particular, en el estado de Oaxaca, parte de lo que aprendemos de niños o lo que quizá también nos motiva al tallado. Por ejemplo, en mi caso fue el trompo. Su padre le enseñó a hacer el trompo desde muy chico y fue a partir del juego y la necesidad de tener un juguete que David encontró la magia para llevarlo a la escultura. Esta obra en sí es como un pequeño homenaje a mi tierra, que es Oaxaca. Aquí es una mano, si se dan cuenta, y tiene el trompo, lo está jugando. De este lado tiene una cara de una anciana que serían parte de nuestros ancestros. Una vez que te decides a hacer esto una forma de vida, yo creo que todo te atrae. Con el tiempo, pues te empiezas a, quizá como a especializar un poco, ¿no? Pero a final de cuentas todo me gusta, pues me gusta transformar las cosas. Zárate, como mejor lo conocen, quiere recordarle constantemente al público que admira su trabajo y el de otros artesanos, que el valor de sus obras no está en la figura, sino en el trabajo labrado. A veces es necesario verlo, vivirlo, sentirlo, tocar. Por eso traemos el barro aquí, por si alguna persona lo quiere tocar. Eso es bien importante porque creo que de ahí empieza a nacer el cariño y empiezas a valorar el trabajo que hacen los artesanos. ¿Qué les pareció el trabajo del maestro David Zárate? Orgullosamente mexicano y orgullosamente oaxaqueño. Recuerden no regatearle a los artesanos ni a ningún comerciante de nuestro país. Siempre hay que valorar lo hecho en México, señores.